¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Se va haciendo cada día más próxima la fecha en la que tendremos que ir a las urnas. Faltan exactamente nueve días, nueve días para esa fecha importante en donde todos podremos ejercer nuestro derecho, pero también cumplir con la responsabilidad de ser partícipes de la decisión de lo que esperamos que suceda en el país los próximos tres y seis años. Tres digo en el caso de alcaldes, de diputados locales o federales y seis años en lo que corresponde a la votación para senadores y para presidente de la república y en algunos casos específicos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y para nueve gubernaturas que también estarán en juego. Pero mientras eso sucede vale la pena irnos aproximando a la realidad del país con base en estadísticas que nos dicen por dónde va a andar la actividad electoral el domingo 2 de junio. En la última encuesta sobre cultura cívica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, hay datos que reflejan la vocación democrática y participativa de los mexicanos, pues el 91.5% de los ciudadanos de 18 años y mayores declaró tener credencial de elector vigente, pero las mujeres superan a los varones con un 2% más de personas que están en posibilidades de acudir a las urnas el domingo 2 de junio del 2024. La encuesta nacional de cultura cívica 2020 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 25.113 viviendas de todo el país también registra que a nivel nacional el 95.6% de la población de 60 años de edad y mayores cuenta con credencial de elector vigente, es el porcentaje más alto por segmento de edad. Los adultos de 60 años y mayores son los que tienen el índice más alto de personas credencializadas que están en posibilidades de ir a votar el domingo 10 de junio. Bueno, de igual manera, es la región sureste zona maya del país la que tiene el más alto índice de ciudadanos que declararon tener credencial de elector vigente, ahí el 93.5% de esta región tienen su credencial preparada para participar en los comicios. Esta región, la región que se denomina, así la denomina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para fines de este estudio, esta región sureste zona maya incluye los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Solo para que tengamos una explicación sobre el potencial electoral del sur sureste del país, habría que anotar que el porcentaje más alto de participación electoral en el país entre la población de 20 años de edad y mayores en los comicios presidenciales del domingo 1 de julio del 2018. La más alta participación se registró en la región maya, un conjunto de estados en los cuales el partido morena suele tener votaciones muy significativas. Es más, en la última elección del 2018, la elección de presidente, la votación más fuerte, más representativa y más significativa de morena fue en esta región, región sureste zona maya, en esos estados como Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, y le podemos sumar también a este conglomerado de estados, el estado de Veracruz, que también le da muchos votos al partido morena en el sur sureste de la república. Si vemos la diapositiva número 4, veremos gráficamente la representación de que a nivel nacional el 91.5% de la población de 18 años de edad y mayores contaba con credencial de elector vigente. Eso es lo que la gente declaró. 91.5% dice yo tengo mi credencial de elector y estoy preparado para votar. A nivel nacional, el 92% de la población de mujeres, eso lo vemos en la siguiente diapositiva, el 92.4% de la población de mujeres de 18 años de edad y mayores declararon que tenía credencial de elector vigente. Si vemos esa diapositiva, la número 5, nos vamos a dar cuenta que las mujeres son dos puntos porcentuales más las que tienen su credencial preparada para votar y para acudir a las urnas el domingo, el domingo 2 de junio. Además, ya hemos comentado con ustedes el antecedente de que en la última elección presidencial el voto de las mujeres representó un 10% más que la participación de los varones. En la diapositiva número 6, vamos a ver que a nivel nacional el 95.6% de la población de 60 años de edad o mayores también declaró que contaba con credencial de elector vigente. ¿Por qué esto es importante? Porque ese es el segmento de edad donde más personas están preparadas para votar y es donde regularmente la gente tiene una mayor participación cívica. El segmento de personas de 60 años y más, y usted lo sabe también porque esto no es ninguna ciencia. Todos sabemos que entre los adultos mayores, entre las personas de 60 años y mayores, está también la reserva de votos más fuerte para el partido en el gobierno, para Morena y para sus aliados. Y usted ve ahí muy gráficamente que las personas de 60 años y más son las que tienen más en regla su credencial de elector para acudir a los comicios del domingo 2 de junio. 95.6% de cada 100 personas, casi 96 personas de cada 100 están preparadas para votar en este segmento de 60 años y más. Y usted sabe que este segmento es muy importante, particularmente para quienes apoyan al partido Morena. Luego, es muy importante también observar cuáles son las regiones del país en donde la gente dice que está mejor preparada para votar y que ya tiene su credencial de elector. Porque aquí el asunto no es solamente que la gente diga, no, yo sí quiero votar y me gustaría votar. No, el asunto es, ¿tiene usted su credencial de elector en regla para acudir a las urnas? Si no la tiene en regla, no puede participar. Y aquí vemos con mucha claridad que es en la región sureste, zona maya, región sureste, zona maya del país, la que tiene el más alto índice de ciudadanos con credencial de elector vigente, el 93.5% en la región sureste, zona maya, que incluye Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, una región muy proclive a Morena, es donde los ciudadanos expresaron que tienen el más alto índice de credenciales de elector vigentes y preparadas para acudir a las urnas. Y luego, de ahí podemos deducir también cuáles son las que tienen menos, menos credenciales vigentes. Y vemos que la región centro, Mesoamérica Central, así la define el INE, el INEGI, perdón, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es justamente la región de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo y de Morelos, donde la gente declara que tiene un índice de, con base en lo que la gente declara, se puede concluir que esta región tiene un índice de credenciales de elector vigentes del 89.7%. De cualquier manera, lo que hace muy interesante y muy fuerte el voto en esta región central de Mesoamérica Central, es que en esta región se encuentra el Estado de México, que es la entidad del país que tiene más votos potenciales, y también la Ciudad de México, que es la segunda región que tiene más votos potenciales. No están en la misma circunscripción electoral, pero sí están en la misma región, de la manera como lo segmentó el INEGI, y es en esta región centro, Mesoamérica Central, donde el porcentaje de personas credencializadas es más bajo que en cualquiera de las otras cinco regiones que están consideradas en este estudio del INEGI. Y luego, el porcentaje más alto de participación electoral en el país entre la población de 20 años de edad y mayores en los comicios presidenciales del domingo 1 de julio, fue justamente en el 1 de julio del 2018, la región que tuvo mayor participación, de acuerdo con lo que declaró la gente en esta encuesta del INEGI, sí fue justamente en la región maya, y esto lo vemos en la diapositiva número 8. La zona maya tuvo, de acuerdo con lo que declararon las personas en esta encuesta que hizo el INEGI a 25 mil 113 ciudadanos, el 86.2% de quienes tienen credencial de elector en esta región de zona maya, acudieron a las urnas, es la participación más alta que se dio en los pasados comicios presidenciales, en la región de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, por eso en un principio les decía que la reserva, el granero de votos de la república es esta región sureste, zona maya, y es también la región que hace más fuerte el voto del partido morena. Y luego nos podemos ir al extremo opuesto, en la diapositiva número 9 vemos que el porcentaje más bajo de participación electoral en el país, entre la población de 20 años de edad y mayores, este no es un estudio del Instituto Nacional Electoral, es una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y se refiere en este caso particular a las personas que viven en cada una de las seis regiones que el INEGI seccionó y la participación que la gente declara en esas regiones. Usted sabe que estos son hechos concretos declarados por la gente, no es una encuesta para medir la participación, sino para medir la forma como la gente participó. Y aquí vemos, por ejemplo, que la región que tuvo menos participación electoral en los comicios del domingo 1 de julio del 2018 fue Mesoamérica Occidental. ¿Cuál es Mesoamérica Occidental? Bueno, pues es el centro occidente de la República, que incluye los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Esta región es la región donde se atrinchera más fuerte el Partido Acción Nacional y también donde tiene más fuerza el Partido Movimiento Ciudadano, por una razón muy concreta. Guanajuato y Querétaro son dos estados de la región de Mesoamérica Occidental, pues donde el PAN tiene cosecha de votos muy elevada. Y usted sabe que Jalisco es el corazón de la fuerza electoral del Partido Movimiento Ciudadano. Y en esta región segmentada por el INEGI, donde la participación fue del 76.7 por ciento sobre la base de lo que la gente declaró, es decir, lo que la gente dice que hizo en los comicios del 18, nos dice que fue de las seis regiones en las que el INEGI dividió el país la que tuvo más baja participación y la que tuvo la participación más alta, ya se lo habíamos observado en la anterior diapositiva, fue la región Zona Maya con 86.2 por ciento de participación declarada por los habitantes de esa región. Ahora bien, aunque esta es una encuesta a nivel nacional que se realiza cada cuatro años, la última medición que hizo el INEGI en el año 2020 es que Morena tendría en el país un respaldo, digamos, una identidad con los ciudadanos que representaría el 21 por ciento. El 21 por ciento de las personas de 15 años de edad y mayores, el 21.7 por ciento de todo el país expresó en esta encuesta del INEGI que ellos son simpatizantes de Morena. Y luego vea usted el caso del PRI y del PAN, que en ese momento los ciudadanos expresaron 10.9 por ciento simpatía por el PRI y 10.3 por ciento simpatía por el PAN. Sin embargo, ya lo hemos visto a través de las encuestas que se han estado publicando, ponga usted desde enero hasta la fecha, pues los porcentajes han variado mucho porque se consolidó la presencia de Morena en los últimos años. Y por qué Morena se consolidó y tiene más presencia y tiene más respaldo en el país. Por una razón de números muy elemental. Usted sabe que en la última elección intermedia, la que se realizó en el 2021, se jugaron 15 gubernaturas en el país y de esas 15 gubernaturas, Morena ganó 12. Entonces, a partir del 2021, Morena se fortalece y eso modifica sustancialmente este dato de antes del 2021. Aquí dice que 21.7 por ciento simpatizaría con Morena, probablemente en este momento la simpatía que tendría que considerarse al de arriba incluso del 40 por ciento con base en las encuestas que aquí mismo en puntos y comas hemos compartido con todos ustedes. Luego, el 52.3 por ciento de la población de 15 años de edad y mayores considera algo que es vergonzoso, que es muy frecuente la compra de votos en las elecciones en México. Ahí estamos viendo la diapositiva número 11 y ahí vemos, por ejemplo, que el 52.3 por ciento de los ciudadanos considera que es muy frecuente la compra de votos, pero a ese 52 por ciento le podemos agregar el 26, estamos hablando 52, 62, 72, 78 por ciento, entre muy frecuente y algo frecuente, 78 por ciento, más o menos, el 78 por ciento de los ciudadanos considera que en este país hay compra de votos en los procesos electorales y también un 45.9 por ciento de los ciudadanos que declararon al Inegi considera que el gobierno utiliza recursos públicos para favorecer a sus partidos políticos y en este caso se refiere al gobierno que puede ser el gobierno municipal, pueden ser los gobiernos de los estados o puede ser el gobierno federal. Usted sabe que hay una enorme diferencia y ahí es muy muy diferente la reacción de los diferentes gobiernos con respecto a los comicios en sus áreas geográficas. Hay municipios que apoyan a sus candidatos de manera ilegítima, lo mismo sucede en algunos estados donde de repente empiezan a dar apoyos a la gente en plena campaña electoral, pero lo que mide, lo que mide el Inegi, es que el 52.3 por ciento de los mexicanos considera que es muy frecuente la compra de votos y algo frecuente lo considera el 26.4 por ciento, lo que nos da más o menos un promedio del 78 por ciento de personas en este país dicen que el voto se compra en algunas en algunos estados y en algunos procesos electorales. También hay un dato que me llamó la atención, es que el Inegi no sé si lo pregunta de esa manera o de otra, pero el 41.8 por ciento de los encuestados por el Inegi considera que los ricos compran las elecciones, es decir, la gente que tiene dinero y que tiene poder compra las elecciones o las moldea a su voluntad con el poder de su dinero. Y luego nos vamos al otro extremo y sólo el 18.7 por ciento de la población de 15 años de edad y mayores considera que en México los votos sí se cuentan limpiamente, es decir, casi 19 de cada 100 ciudadanos creen que los votos sí se cuentan limpiamente en el país. Pero hay otro dato que es muy revelador de la desconfianza que la gente tiene en algunas instituciones. Fíjense ustedes en este dato, el 11.2 por ciento de los encuestados considera que las autoridades electorales son justas, o sea, sólo 11 ciudadanos de cada 100 que consideran que la autoridad electoral, bien sea estatal o federal, es justa en el momento de juzgar ciertos procesos o situaciones que se presentan en las contiendas electorales. Y finalmente, bueno, finalmente vamos a otro dato que también es muy revelador, porque en el segmento de personas de 30 a 59 años es en el que está más enraizada la certeza de que en la elección hay de compra de votos. El 54.6 por ciento de las personas que tienen entre 20, perdón, entre 30 y 59 años, 30 y 59 años, 54.6 por ciento es el porcentaje más alto, son los que consideran que la compra de votos es un verdadero problema en el país. Y en el otro extremo, en el segmento también de 30 a 59 años de edad, es el que está más convencido de que el gobierno utiliza recursos públicos para favorecer a sus partidos, y se refiere a gobiernos, a gobiernos de municipales, estatales, o incluso el gobierno federal. Pero la percepción en este segmento de personas de 30 a 59 años es el más alta, la percepción es la más alta, con el 49.8 por ciento. Este segmento de la población dice no. En México los gobiernos sí favorecen a sus partidos. Y luego nos vamos a la diapositiva número 15, porque en esta diapositiva número 15 vemos que es en la región de Mesoamérica Central, donde el mayor porcentaje de las personas de 15 años de edad y mayores considera que es más frecuente la práctica de la compra de votos. Es decir, ¿en qué región del país la gente piensa que se compra más el voto? Bueno, pues en Mesoamérica Central, que corresponde a la zona central de la república, en el área de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y en Morelos, es donde está el porcentaje mayor de personas que consideran que se compra el voto. El 57 por ciento de la gente que vive en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y Morelos, dicen que ahí se compra el voto. En tanto, que el índice menor de desconfianza con respecto a la compra del voto se mide en Mesoamérica Occidental, que corresponde al centro occidente de la república, donde están los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Ahí el porcentaje de personas que piensan que se compra el voto es más bajo, es apenas del 46.5 por ciento. Esto que acabamos de ver nos da una radiografía muy clara de cómo los mexicanos procesan las cuestiones electorales y de los índices de cultura cívica que la gente tiene en la forma como analiza o procesa los procesos electorales. Pero hay dos datos concretos. El sur sureste, el que corresponde a la zona maya, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, es el que tiene los más altos índices de participación declarada por los propios ciudadanos en esta encuesta nacional de cultura cívica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y con esto cerramos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches. ¡Gracias!